Agradecido con Dios primeramente, hoy estamos aquí con el señor Ford, con su esposa la doctora Luz, donde estamos dando la noticia a todo el territorio del municipio de Aguazul, el departamento de Casanare y a nivel Colombia de que vamos a tener la planta de beneficio animal para exportación de lo que es ganado bovino y de igual manera lo que es porcino. Una planta que va a beneficiar a todo el territorio del departamento de Casanare, todos los demás departamentos cercanos a nosotros vecinos y pues para nosotros es satisfactorio el saber de que contamos con una empresa seria, una empresa que tiene una iniciativa de hacer patria acá en nuestro querido municipio donde vienen tres proyectos articulados, una empresa de seguridad, tenemos una empresa que va enfocada a lo que es el biocombustible desde el girasol y lo que es la planta de beneficio animal aquí para sacrificar ganado bovino y porcino para exportación fuera del territorio nacional. De igual manera también contemplamos la posibilidad de articular la subasta ganadera con la planta de beneficio animal donde ya hemos venido adelantando diálogos con toda la junta directiva hoy de la empresa la subasta ganadera. Estamos hablando de una inversión muy grande y donde de manera directa en el caso del municipio de Agua Azul vamos a contar en la parte económica con más de 300 empleos directos para la sola planta de beneficio animal y podríamos hablar de más de mil indirectos y de igual manera en la parte social pues desde unos proyectos articulados en la parte educativa con nuestro colegio Luis María Jiménez en primera instancia y así mismo también queremos plantearle la parte bilingüe en nuestro territorio. Entonces son muchísimos los beneficios de manera directa para lo que es municipio y de manera indirecta en el entorno del departamento también se refleja un fortalecimiento a toda la parte económica porque trae un gran beneficio para los ganaderos que no van a generarse los mismos gastos cuando tienen que trasladar sus ganados hacia el interior del país. Esto a la vez pues también articula un componente más también del servicio, del transporte que va a tener en su momento digamos gran acogida por la cercanía. Esto nos va a traer un gran beneficio que hoy tenemos una problemática en el territorio es disminuir el carneo de ganado, el abigeato que comúnmente lo llamamos rebundantemente y de igual manera también la venta clandestina de carne, que es por hurto. Entonces hoy yo creo que es un gran beneficio que tenemos en el municipio de Aguazul de que personas de inversión extranjera tengan ese sentido de pertenencia y a la doctora Luz como colombiana de verdad muchísimas gracias por tener ese sentir acá con nuestro departamento y en el caso específico del municipio de Aguazul. Gracias.